Sí, la verdad un evento sumamente significativo, este plenario, el sexto plenario del Consejo Federal, en este caso de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, que nos permite por supuesto sentirnos orgullosos a vida cuenta de que han venido de todas las jurisdicciones de las provincias argentinas, de todas las provincias y donde nos permite también, por qué no, que hayan reuniones bilaterales, que podamos tener oportunidad de generar negociaciones, que además nos permite vincularnos no solo con la región, sino también, por qué no, con el mundo. Y está dentro de este marco también de lo que es la Fiesta Nacional del Sol, y que claramente nos da la posibilidad de poder poner a disposición de todo lo que significa la diversidad de nuestra matriz productiva, que es fundamental. Y en esto estoy hablando de la agroindustria, estoy hablando de la energía renovable, estoy hablando, por supuesto, de la minería, estoy hablando de la industria en general, de los textiles, en definitiva, estamos hablando de todo lo que significa el producto geográfico de la provincia. Gobernador, importante para San Juan, las relaciones exteriores, lo hemos mostrado con el gobierno de Chile, las relaciones que se tienen, el reciente viaje a Inglaterra. Sí, 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 más que importante, ahora se encuentra el vicecanciller, viajaba la canciller Diana Mondino, pero bueno, la había dado cuenta de que hubo paro, no pudo estar, me escribió un mensaje que, bueno, la verdad que esperaba que todo saliera fantástico, pero pudo llegar el viceministro, así que eso nos pone muy bien. Gracias.